Hoy estaremos viendo el trasplante de estas suculentas hermosas, como están de preciosas en esta materia, pero una plantita casi, esta plantita casi se me muere, vamos a ver todo el trasplante, cuidados y riego y también el sustrato que hay que ponerles para que estén hermosas y se recuperen tus suculentas, si tienes suculentas. Cuando las aprendemos a conocer, las podemos cuidar y que se pongan preciosas, y si no tienes suculentas, anímate, cuando conocemos las plantitas ya las podemos cuidar cada día más y más, así aprendemos a cuidarlas. También la llaman protolacaria afra o arbusto elefante, también la llaman árbol de la abundancia o monedita, miren, será porque tiene la forma redondeada, sus hojitas hermosas, miren como es hermosa esta plantita. Entonces, ella, por eso creo que tiene el nombre de arbusto elefante y otros nombres que le llaman, pues, popularmente, ¿no? Bueno, ella, cuidado lo mismo, realmente yo no tengo ninguna variedad con ella, la dejé de regar cuando estaba tan, tan, tan malita como para morirse casi, entonces la dejé de regar, la dejé quietica y no la volteé a mirar, la dejé y dije, bueno, o se muere o se mejora. Y lo que sí le puse fue el sustrato que les voy a dejar en el próximo video que ya lo tengo también, en salud plantas y más, como les he dicho en todo el video, cuando reproducí, pues, en consaqué, estimulé los tallos de las suculentas, ahí está todo perfecto, pero les voy a volver a recordar. Pues, esta plantita es hermosa, pueden ver su hojita, ella, pues, igual se cuida, como les decía, poniéndole agua solamente cuando esté seco el sustrato, lo mismo. Todas les he enseñado, les he mostrado cada vez, y pues, les vuelvo a indicar, solamente con un palito, un palillo, miren, sale seco, ahora toca ponerle agua porque está seco, con cuidado a la raíz, le ponemos en el fondo, que no tenga, miren, salió seco el palillo, igualmente, si no, bueno, yo sé que aquí ya está seco, ya hace dos días, tres días no le pongo agua, está en una ventana, donde le da mucho sol, aunque estamos en invierno, ya cree que estamos en verano, porque está en una ventana muy, con mucho sol, ¿verdad? Ella en una ventana se pone preciosa si está pequeña, y si no, pues, hay que ponerla en un lugar donde le dé los rayos del sol, ¿verdad? Los rayos solares, claritas, sus hojitas, ¿verdad? Miren qué hermosa, miren el rayo rojo, ¿qué tal les parece esta? Preciosa, preciosa, pues, esta, todas las, me encantan mis plantas, pero esta, te tengo mucho cariño porque la he cuidado y ha podido salir adelante, o sea, no se murió la plantita después de estar casi muriendo. Entonces, les dejaré al principio o al final de esta parte de esta plantita, arbusto elefante, arbusto elefante. Pues, cómo estaba antes, cómo fue creciendo, para que ustedes vean cómo ha progresado ya ahí. Hasta ahora la quiero dejar ahí, no la quiero mover, está preciosa, pero más adelante, pues, hay que trasplantarla, ¿no? Bueno, y aquí se las muestro, esta plantita, arbusto elefante, cuando estaba recuperándose, miren cómo estaba, ya quedó sin una hojita, y aquí ya estaba sacando hojitas, y miren el cambio, cómo mejoró esta suculenta hermosa. Bueno, ya recuperadita nuestra plantita, arbusto elefante, vamos a trasplantarla en esta matera. ¿Qué el sustrato necesita? Bueno, yo le pongo carbón, es para que la plantita absorba, no tenga humedad y también esté perfectamente bien. Ya le he puesto, pues, la explicación del carbón en otros videos. Aquí le puse hojitas secas, también palitos, ramas, sustrato o tierra para suculentas o para cualquier planta. También le voy a ponerle arena, ponerle carbón, ya le pusimos, ¿verdad? También hay que ponerle humo de lombriz y gallinaza. En ocasiones también le pongo cáscara de huevo triturada, bien secas y trituradas. Esto le da calcio a las plantitas. Bueno, aquí vamos a trasplantarla ahora sí. Con un cuchillo yo puse, para las plantas que tengo solamente, pues saqué bien la raíz por los bordes y ahorita ya está la plantita lista para sacarla. Con mucho cuidado de su raíz, está perfecta, miren cómo está hermosa para trasplantarla. Le ponemos en la matera y luego le vamos poniendo poco a poco sustrato o tierra alrededor, de esta forma. Bueno, vamos a trasplantar también otras suculentas, pues hay tres espacios de esta matera. Me gustó mucho, es decorativa, muy elegante, me gustó mucho, mucho, para mis suculentas. Esta suculenta ya tiene la raíz, como pudieron ver, ya fuera de la matera. Entonces ya es tiempo de cambiarla. Esta también la vamos a trasplantar. Esta es la planta panda. Lo que he experimentado con esta planta panda es que ya le gusta estar en un solo lugar. No le gusta que la estemos trasplantando mucho. Mucho, realmente cuando necesita trasplante y si no, es mejor dejarla en su materita y está feliz. Si no, se nos puede morir. Por experiencia se los digo. Este es el momento donde revisamos la raíz. Vemos si está perfectamente bien. Está muy hermosa su raíz. Está fuerte. Podemos trasplantar. Pero si tiene alguna plaga, es mejor tratarla antes de trasplantar, para no contaminar las otras plantas. Bueno, espero te haya gustado este video. Deja tu me gusta. Si te ha gustado, comparte. Deja tu comentario. Y gracias por esos comentarios tan hermosos que me han dejado y me han hecho muy feliz de poder compartir lo que he aprendido en este tiempo con mis suculentas. Así mismo, tú puedes dejar un comentario si quieres compartirnos algo que hayas aprendido de tus suculentas y tienes suculentas. También, si te gustan más los videos de trasplantes de suculentas, de decoración de suculentas, de recetas, de remedios caseros. Bueno, de todo eso se trata este canal, de compartir y aprender juntos. Pues estoy muy contenta de compartir todo lo que he aprendido en este tiempo con mis suculentas. Y pues, espero tu comentario. Es muy importante para el canal. Bueno, y así dejamos las plantitas. Ya le ponemos, las regamos, agüita, así de esta forma. Y pues, ellas van a poner hermosas. Regamos una vez a la semana o dependiendo del clima. Bendiciones para todos.